Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Relación íntima entre diabetes y cáncer. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero advertirte, ayudarte a predecir una situación penosa como el cáncer. Si tienes algún ser querido que padece de diabetes, inclusive de prediabetes, es momento de que le ayudes a que se eduque con la información de MetabolismoTV y aprovecho para decirles que deben ustedes suscribirse a este canal para que reciban esta información y si están viéndolo en Facebook denos like, apóyenos porque al apoyarnos garantiza que este mensaje que salva vidas le va a poder seguir llegando. Así que le invito a que nos apoye para nosotros poderle seguir apoyando a usted. Entonces voy un momentito a la pizarra para explicar esta relación íntima que se ha descubierto científicamente por estudios clínicos entre la diabetes o los niveles altos de glucosa y el cáncer, porque uno puede prevenir y es mejor prevenir que tener que remediar. Voy un momentito a la pizarra, fíjense. Cuando una persona tiene niveles de glucosa muy altos, glucosa es la azúcar de la sangre, los niveles altos de glucosa, alto, pues cuando son por arriba de 130 miligramos por decilitro se llaman diabetes. Si usted va por la mañana al laboratorio, porque el médico lo envía, le sacan un poquito de sangre y si esa sangre refleja que su glucosa estaba en 130 o más, usted es diabético. Esa es la forma en que lo diagnostican, ¿no? ¿Qué pasa? Cualquier persona que tenga exceso de glucosa, de azúcar en la sangre, pues si pasa de 130 en ayuna, ayuna es cuando usted se toma una prueba de glucosa, de azúcar en la sangre sin haber comido nada, o sea a primera hora por la mañana antes de desayunar ni nada. A esa hora si esa azúcar está en 130 o más ya usted sabe que tiene diabetes, ¿no? Pero son cosas que se pueden controlar y se pueden hasta mejorar. Ahora, el tema aquí es este. Cuando los niveles de glucosa están muy altos, pues esa glucosa como es azúcar de la sangre, pues esa glucosa crea daño y crea inflamación. La glucosa alta crea inflamación, o sea inflama las células. Cuando las inflama, las células empiezan a producir neurotransmisores inflamatorios y eso crea un estado de emergencia en todo el cuerpo, donde se activa el sistema nervioso excitado. Cuando se activa ese sistema, el cuerpo entiende y sus nervios le están diciendo que algo se está rompiendo, que algo se está quemando, que es lo que es la inflamación, automáticamente eso empuja todavía más hacia arriba la glucosa. La forma de medirse la glucosa es tomársela a primera hora por la mañana, lo que llaman en ayunas. Ahorita les voy a hacer una demostración para que usted vea como es una cosa muy sencilla, pero ya se ha demostrado que las personas que más alta tengan la glucosa son las personas que más cáncer van a tener. Hubo un estudio que se llama la glucosa en ayuno, los niveles de glucosa en ayuno y el riesgo de cáncer en los pacientes coreanos, hombres y mujeres. O sea, esto lo hicieron en Corea, lo dirigió el doctor Sun Ha Ji y lo hizo en el 2005 y esto es un estudio muy grande para tomar en serio, porque un estudio que incluyó un total de 1.298.385 personas participantes entre hombres y mujeres coreanos y eran personas entre edades de 30 a 95 años de edad y se les hizo seguimiento al estudio por 10 años. O sea que por 10 años estuvieron siguiendo esas 1.298.000 personas. Lo que descubrió este estudio, lo que reflejó es que aquellas personas que tenían niveles de glucosa en ayunas de 140 miligramos por decilitro o más, que es lo mismo que 7.8 micromol por litro porque ahí en distintas partes del planeta se mide de distintas formas. En una parte como Estados Unidos, México y por acá lo miden en miligramos por decilitro. Allá en Europa y en China y demás lo miden por micromol, pero no importa todos los que eran promedios de 140 miligramos por decilitro o de 7.8 micromol por litro o más, tenían el más alto riesgo de cáncer. Tanto así que reflejaban un 29% más cáncer aquellos que estaban por arriba de los 140 miligramos por decilitro. Lo otro que refleja este estudio es que el cáncer del páncreas que es el mortal, el cáncer más mortal que existe es el del páncreas. Por eso usted cuando a una persona le diagnostica un cáncer del páncreas, pues ya no tiene salvación porque es una cosa que difícilmente una persona se salva de ello. El cáncer del páncreas en los hombres que tenían la azúcar más arriba de 140, tenían 91% más riesgo y en las mujeres que tenían la azúcar más de 140 miligramos por decilitro tenían un 105% adicional de riesgo de cáncer. O sea que ya se ha visto que hay una relación, se sabe por otros estudios que entre los diabéticos cuatro y media veces más cáncer tienen los diabéticos que los que no son diabéticos. Así que es cuestión de que hay que mantener esos niveles de glucosa controlados. Cuando esos niveles de glucosa están demasiado altos, destruyen el cuerpo, aumentan el riesgo de la inflamación y el riesgo de cáncer. Así que una forma de evitar causar el cáncer es, vamos a bajar esos niveles de glucosa. Le enseño cómo se hace, fíjense, es bien fácil. Cualquier persona puede tener un glucómetro. El glucómetro es un instrumento que usted no tiene que ser diabético para usarlo. La forma de usted saber si está en alto riesgo de cáncer es usted tomarse su glucosa en ayunas. Lo voy a hacer aquí para que usted lo vea. No es que ustedes quieran ver mi sangre, ¿verdad? Pero para que vea que es la cosa más sencilla del mundo. De hecho esto no duele absolutamente nada, o sea uno mete la tirilla, ¿verdad? Esto puede ser cualquier marca. Esto viene un punzador que saca una gotita que ni se siente, se entra la gotita aquí ¿ok? Ahora esperamos que marque acá ¿no? Los niveles normales siempre son de 90 para abajo. Acá estoy de 85. O sea que usted se levanta por la mañana y está en 85, usted está para dar un premio, ¿no sigue? Ahí no va a tener mucho riesgo de cáncer. Si empieza a estar por arriba de 140 o inclusive se descubrió que todos los que están de 90 para abajo tienen el riesgo más bajo de cáncer. Así que usted puede saber si está en alto riesgo de cáncer o no, ¿cómo? Midiéndose su glucosa, en ayuno por la mañana. No espere a que eso le ataque, resuélvalo desde antes y eso se lo recomiendo porque la verdad siempre triunfa.